Cuarta edición, lo de cuartieres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo de cuartieres, Cuarta edición. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora en este momento a presentarle las buenas noticias. Las buenas noticias son presentadas por Banco GIT Continental. Con GIT, siempre ganas. El viernes 25 de mayo estaremos celebrando la noche de los museos del Centro Histórico y algunos museos aledaños. En conmemoración del Día Internacional de los Museos. Todo el mes de mayo se le considera como el mes de los museos a nivel mundial. A las 5 de la tarde se abren las puertas para el evento de la noche de los museos para las 10 de la noche. Todo es completamente gratis. Este museo es un museo viviente porque somos una institución que continuamos trabajando como imprenta, pero que también tenemos esa bella e importante maquinaria histórica, la tenemos dignificada en el museo. Y aquí el Museo de la Tipografía Nacional contará con la participación del gran elenco de teatro, duende del ático con las leyendas de Guatemala. El objetivo principal es que las personas conozcan los museos porque todos los museos cuentan parte de la historia de nuestro país. Al entrar a cada museo conocerán el papel que esas instituciones jugaron en la historia a lo largo de muchos, muchos años. Bueno, ahora vamos a ver los temas relevantes de Prensa Libre para la edición de mañana. Bienvenida, bienvenido a la redacción de Prensa Libre. Le presento los temas más importantes de nuestra edición impresa de mañana. Y es que hasta en 67 millones de quetzales se calculan las pérdidas por los bloqueos magisteriales en carreteras, puertos y aduanas. Si a eso se agregan las horas perdidas y la desesperación de viajeros, el impacto es lamentable. Este 25 de mayo se cumplen 25 años del autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, más conocido como El Serranazo. Un intento de romper el orden constitucional cuyas lecciones aún no aprenden los políticos. Reportes de tránsito evidencian que en la capital han aumentado los accidentes de motociclistas. A veces ellos tienen la culpa, en otras es irresponsabilidad de conductores de vehículos y buses. Entonces, excusas y expectativas de Xelajú y Guastatoya, el 1 a 1 dejó mucho de qué hablar. Dejó la serie abierta y le presentamos a qué le apuesta cada uno de los finalistas del fútbol nacional. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Continuamos. Cada año van en aumento los casos de cáncer de próstatas en una Liga Nacional contra el Cáncer. Hace un llamado a los hombres guatemaltecos a que acudan a la jornada de detección temprana de esta enfermedad. La Liga Nacional contra el Cáncer durante el año 2013 detectó 123 pacientes con cáncer de próstata. Durante el año 2014 detectó 117 y durante el 2015, 83. Podríamos decir que la tendencia es a bajar, pero es porque el paciente masculino no acude a la jornada. Y es una enfermedad que está aumentando, no está disminuyendo. Los síntomas son urinarios porque la próstata tiene que ver con la uretra. Entonces el paciente va a tener problemas para orinar, el chorro pierde fuerza, tiene deseos de seguir orinando y orina por gotitas. Que nos apoyamos en el examen que es el antígeno prostático y en el ultrasonido pélvico o transrectal. Entonces para que el hombre no le tenga miedo. Entonces los síntomas son la mayoría urinarios. Te puedo hablar de sangre en la orina también, ¿verdad? El INCAN realizará su jornada de detección temprana de próstata del 1 de junio al 31 de julio. El paquete cuesta 315, incluye antígeno prostático, consulta con nuestro médico y el ultrasonido. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Qué importante recomendación, hay que tomar nota. Y ahora queremos que conozca el Centro Cultural La Casona en el barrio de la recolección y compartir de la propuesta escénica Pedro y el Capitán. La obra se llama Pedro y el Capitán, del escritor uruguayo Mario Benedetti. Entonces es un trabajo que lo hemos abordado con mucha disciplina. La obra trata de una lucha de poderes. En realidad el contexto de la obra abarca todo lo que es Latinoamérica. La línea del montaje va por el lado más minimalista. Prácticamente todo el trabajo que van a ver es parte de nosotros dos. Vamos a estar todos los viernes de junio y los sábados van a ser 2 y 30. Sábado 2 y 30 de junio a las 7 y media. El lugar es en el Centro Cultural La Casona, 3-59 de la zona 1. Así llegamos al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por su compañía. Regresamos mañana a la misma hora, por supuesto, pero en este momento llega Sin Filtro. Por favor, participe. Que tenga una buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.